¡Suscríbete al canal! Estamos a la espera de que salga Pyro y que será el próximo sistema que llegará al PU de Star Citizen en la Alpha 4.0 Nos dice que hace dos semanas comenzaron el viaje a través del Insight Star Citizen y nos explicaron un poco como iba el tema del punto de salto para llegar allí Dice que es una buena serie de vídeos que deberíamos ver si todavía no lo hemos hecho, se nota que estamos en verano y no lo entienden Pero bueno, pero está bastante bien que lo veáis, los tengo todos resumidos aquí en el canal Se preguntan que qué hay en el sistema Pyro una vez que lleguemos allí A lo que nos explica que no solo va a haber caos y destrucción Que para empezar, casi todos los tipos de misiones y sistemas de juego que han desarrollado para Stanton también estarán allí Esto significa que dará una vida a la carga, el salvamento, la minería y sobre todo el Bounty Hunter Además, todo esto está más que listo para funcionar gracias a su tipo de desarrollo sistémico Pero no dice que esto es solo el comienzo Que también hay una serie de nuevos tipos de misiones y sistemas de juego y experiencias únicas que llegarán con Pyro en la Alpha 4.0 Y que pasarán las próximas semanas discutiéndolo, comenzando esta semana, con lo que hacemos en el espacio en particular Nos hablan en primera parte de las estaciones espaciales En Pyro dice que hay dos estaciones espaciales Una de ellas es la estación de salto a la que llega viniendo desde Stanton Cuando llegas a la nube de gas no puedes ver todas las partes de la estación desde tu cabina Solo verás una parte y cuando te acerques verás lo grande que es en realidad Son bastante más grandes y complejas que las de Stanton Con exteriores agresivos y puntiagudes, rollo fractal Las estaciones espaciales pertenecen a diferentes facciones Por lo que verás la marca de muchas de ellas en algunas partes de las estaciones, incluso por los interiores Nos habla de que la pandilla Road Unready es una de las principales operadoras en el sistema Pyro Y controla casi todas las paradas de descanso y estaciones de reabastecimiento Nos habla un poco de la historia de Road Unready Que es como una especie de clan, historia allí, de Aulo Oscar y por allí Nos dice que es una pandilla que comenzó en 1939 Cuando un ejecutor llamado Rook había tenido suficiente Y se separó el resto de la pandilla principal en su propia pandilla Después de que el consejo gobernante de los Headhunters Consideraba sus planes demasiado arriesgaron Tomaron el símbolo de una conocida estación de reabastecimiento Y lo transformaron en Road Unready Aunque están dispuestos a defender su territorio No se involucran innecesariamente en conflictos También nos hablan en este insight de los tipos de misiones y las zonas de combate Nos hablan de que cada una de las dos estaciones tendrá un exterior único Y servicios como tiendas de armas, zonas de comida, hangares y demás En particular en la estación Rook habrá algo llamado Goose Arena Una zona de combate continuo que recompensará a los jugadores cuanto más tiempo la mantengan Las zonas de combate están diseñadas para ser áreas abiertas Donde los jugadores pueden explorar, obtener recompensas y enfrentar desafíos constantes Incluyendo enfrentamientos PvP Base de asteroides Pyro también contará con una serie de cúmulos de asteroides más grandes y únicos que los de Estanto Y nos hablan de las bases de las asteroides que ofrecerán oportunidades para misiones que combinan combate espacial y terrestre Estas bases proporcionan múltiples rutas para exploración y combate Permitiendo que los jugadores puedan ingresar a través de diferentes puntos Y enfrentarse a diversos desafíos como infestaciones de criaturas Como conclusión nos habla de que el contenido de Pyro busca ofrecer una experiencia única y diversa en comparación con Estanto Con nuevas estaciones espaciales, zonas de combate y bases de asteroides Que ofrecerán variedad y profundidad en la jugabilidad La comunidad dice que está ansiosa por explorar nuevas áreas y enfrentar a los desafíos que presentan Y como una especie de resumen así del vídeo rápido Pyro será el próximo sistema estelar de la 4.0, de la Alpha Hay dos estaciones espaciales en las cuales la pandilla Rotten Ready controlará la mayoría de ellas Tendremos una zona de combate continuo llamada Cos Arena Tendremos la base de asteroides y tendremos una experiencia de juego más diversa y emocionante en comparación con Estanto Y bueno señores, hasta aquí ha sido el Insight Star Citizen de esta semana Ha estado interesante la verdad, todo está un poco neutral en ese sentido Porque bueno, estamos en veranito y estamos en plan descanso y demás Aunque yo por lo pronto sigo haciendo los Insight hasta que toquen las pertinentes vacaciones Pero bueno, todo esto va muy bien Yo espero que arreglen un poquito lo que tenemos y demás Porque la verdad es que las últimas veces que hemos probado Pyro, aunque es increíblemente flipante la verdad Y es un soplo de aire fresco a todo lo que es Star Citizen Al final es un copy and paste de lo mismo pero con otras skins que tenemos en Estanto La putada, bajo nivel personal, opinión personal, es que el copy and paste incluye los bugs Y todas las demás movidas que nos están pasando en Estanto No es que ahora de repente Pyro vaya a funcionar todo muy bien Y también es verdad que últimamente resulta que hay menos gente jugando Con lo cual deberían de ir relativamente mejor los servidores Pero no para de salir gente nueva, novatos y demás que entran a jugar Y que dicen que va absolutamente peor Que hay un design increíble y que estamos a niveles de la 3.18 Me he metido un rato a probar Es verdad que va un poco como el culo Pero yo no lo exageraría tanto, por lo menos en mi sesión de juego Que ha durado una horita por ahí A mi no me ha pasado tanta movida Es verdad que hay algunas misiones que directamente no van Y que la cantidad de mierda de naves y de movidas que se acumula en todas partes En la salida de las estaciones, en todo, es exagerado Yo de verdad que hace tiempo que empiezo a plantear Como cualquier otro MMO Que semanalmente se haga una especie de Borrado de caché, de servidores y demás Y que toda esa basura que se queda flotando y demás Que eso se elimine porque eso va petando el servidor Pero bueno, dame tu opinión aquí en los comentarios Porfa, dime que piensas de toda esta historia Y sobre todo de lo que va a salir ahora en Pyro Del tema este del Ghost Arena Que tiene una pinta ahí curiosa Además, ¿qué será esto de combate contra infestaciones de criaturas? Bueno, ya lo habéis visto, ¿no? Son copiones en realidad O sea, al final Bueno, tendrás que ir matando oleadas de copiones Que te van viniendo Y cada vez más Y aguantar lo que puedas y demás Y bueno, lo dicho chicos Hasta aquí el Inside Star Citizen De esta semanita Interesante Más Pyro, más movidas Y más bugs, ¿vale? Dejadme cualquier opinión que tengáis aquí en los comentarios Que sabéis que me ayuda un montón Sobre todo para seguir haciendo estos resúmenes de noticias En estas épocas tan oscuras y convulsas del hate Con razón Pero con hate Y bueno, también recordaros por favor Que no hagáis stream sniping Bueno, nosotros ya sabemos de lo que va el rollo Lo hemos hablado por el canal de Telegram de Punto de Salto Ya sabéis que si queréis un poco de salseíto y rollo Meteos por allí, ¿vale? Aunque seguramente ahora saldrá toda la peña Haciendo 10.000 vídeos Sobre lo que ha pasado con el tema del stream sniping Ahora de nuevo Pero si queréis un poco saber del tema Ya sabéis, ¿vale? Estamos por el Telegram Y apuntaos por allí Y nos hallamos unas risas hablando por allí Venga señores Un abrazo Nos vemos Hasta ahora Hasta ahora